La voz efectivamente, pero es preciosa, es un mensaje de paz y amor a la mente. La voz efectivamente, pero es preciosa, es un mensaje de paz. La voz efectivamente, pero es preciosa, es un mensaje de paz. La voz efectivamente, pero es preciosa, es un mensaje de paz. La voz efectivamente, pero es preciosa, es un mensaje de paz. La voz efectivamente, pero es preciosa, es un mensaje de paz. La voz efectivamente, pero es preciosa, es un mensaje de paz. La voz efectivamente, pero es preciosa. La voz efectivamente, pero es preciosa. La voz efectivamente, pero es preciosa.